saludos y bendiciones amigos y amigas como están sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos un día más aquí a el mundo del isi este día vamos a estar dándole continuidad a lo que es el segundo arreglo de estas preciosas plantas tropicales que nos quedamos a medias el otro día y pues dadas las situaciones de que estaba bastante frío el clima y bueno muchas cosas que me impidieron realizar lo que fue el segundo arreglo tropical así es de que hoy he tomado la decisión de poder realizar este arreglo juntamente con ustedes espero de que este vídeo sea de su total agrado y si es así por favor no olvides de dejarme ese súper like que tú ya sabes que nos sirve para que youtube nos siga recomendando en lo que es los próximos y los anteriores vídeos así es de que sin más preámbulos empecemos y acompañen y bueno mis queridísimos amigos vean así es como nos quedó el primer arreglo miren qué precioso y pues por si no han ido a verlo los invito a ver este vídeo al final del vídeo cuando termine este estaré dejándoles en pantalla final para que vayan y vean el proceso del paso a paso de cómo se realizó este arreglo de plantas tropicales así es de que ya sin nada más que decir empecemos bueno mis queridísimos amigos por acá ya tenemos lo que es esta segunda maceta que vamos a estar utilizando y vamos a proceder a colocarle lo que es el sustrato para que podamos realizar este segundo arreglo de plantas tropicales por acá mis queridísimos amigos tengo a esta bolsa que es del sustrato que nos quedó sobrando de el otro arreglo vamos a estarlo dejando todo por ahí vamos a ver voy a ir a traer un poquito de el estiércol de vaca para estarle poniendo para que la planta pueda tener esos nutrientes que necesita para poder crecer y desarrollarse con mucha más facilidad vean por acá tenemos ya lo que es el estiércol de vaca vamos a estarlo integrando todo yo ya se lo puse y pues vamos a estar integrando la mezcla de este sustrato que será la base que estará quedando y pues luego vamos a estar colocando ya lo que son las plantas para que esto se pueda crecer hermoso y nos pueda durar por lo menos algunos seis meses digo yo no sé cuánto tiempo nos irá a durar este arreglo aquí en esta maceta esperemos que nos dure un buen rato y bueno chicos ahora sí ya nos quedó el mix y vamos a estar procediendo a colocarle las plantas que nos quedaron del arreglo anterior que me tocó que resguardar la dada la situación como le estaba explicando estaba haciendo bastante frío y pues no quise arriesgar mis plantas a que se me fueran a quemar o algo así así es de que tuve que guardarlas todas y ya pues ahora sí vamos a seguir con este arreglo por aquí tengo a este iris que vamos a estarle colocando vean por aquí miren este precioso iris no sé si alcanzan a ver ustedes por ahí pues este iris nos quedó del arreglo anterior que hicimos miren qué precioso y bueno este será nuestra base creo lo estaremos colocando por ahí y también vamos a estar colocando a este otro que nos quedó también del arreglo anterior creo que este sí lo vamos a estar poniendo como planta principal vean que no les afectó nada el frío y pues lo único que hice fue cubrirlos con mantas chicos y algunos covers por ahí algunos pedazos de plásticos porque tenía miedo que se me fueran a quemar entonces vamos a estarlos metiendo por aquí y pues a continuación ya verán las plantas que vamos a estarle agregando para que esto se mire bonito vamos a hacer la misma estrategia ahora le vamos a quitar el gancho aquel sostén para que esta planta se pueda detener y pues mientras tanto vamos a ir a traer el resto de plantas que vamos a estar utilizando para realizar este arreglo de plantas tropicales vean mis queridísimos amigos por aquí conseguí a este precioso vamos a ver cómo nos queda déjenme retirarme un poco porque no sé si es que se mira bien porque hay bastante luz miren por acá así se ve este bello miren qué precioso y bueno vamos a estarle buscando espacio para que pueda quedar por aquí creo que para el otro lado será así y déjenme ver déjenme ver si es que si no queda pues buscamos otra cosa no creo que quede porque está muy grande entonces vamos a buscar otro otro animalito otra cosa para que nos quede y haga el contraste y nos ayude déjenme ya regresa enseguida ya que este no nos va a quedar así es de que vamos a ver qué encontramos por allá ya que no queremos dañar las plantas queremos que estas plantas tengan su propio espacio también para que ellas puedan seguir creciendo vean mis queridísimos amigos encontré a estos piecitos que creo que nos van a quedar súper bien en la maceta déjenme voy a colocarlos por acá para ver que nos quede bien y yo pienso que si nos van a quedar bien chicos porque vamos a mover tantito este para que se pueda quedar más firme y puedan quedar bien lucirlas los piecitos miren cómo se miran los piecitos ahí creo que le voy a poner un poquito más de sustrato para qué se quede como más levantadito y ya pues que quede levantado poder poner los piecitos ya obviamente verdad después vamos a estarle colocando lo que son las piedritas pero es muy bien miren aquí a ponerle este sustrato y así más o menos que queden aquí de este lado para que se puedan ver y por acá vamos a meterle una planta colgante déjenme ver voy a ir a ver dónde puedo conseguir esa planta colgante para colocarle este arreglo creo que lo vamos a estar poniendo por allá por allí mismo miren cómo tiene el blake escarbado me ha sacado toda la tierra de ahí y aunque nosotros tratamos de poner estas carpetas pero él siempre anda haciendo hoyos por todas partes y bueno pues chicos voy a buscar la planta colgante y ya que tenga la planta colgante nos vemos enseguida para que le coloquemos la planta colgante y las piedritas también bueno mis queridísimos amigos preciosos y preciosas para concluir con este vídeo miren a las que vamos a estarle colocando tenemos aquí a estas preciosas spiders miren qué belleza chicos miren tenemos la que es pariegada por aquí y tenemos esta otra que es común entonces se la vamos a estar colocando por allí para que se pueda quedar bien miren cómo nos quedó el arreglo número uno y por acá el arreglo número dos son totalmente diferentes pues nunca salen las cosas iguales por eso yo les dije desde el principio que iban a hacer arreglos totalmente diferentes y bueno pues esperamos que este vídeo les guste y procedamos a colocarles a estas preciosas plantas spiders o también conocidas como estas malas madres bueno pues mis queridísimos amigos pues ya vieron por acá tengo a estas preciosas y solamente las vamos a estar introduciendo así ya que estas preciosas no tienen raíz obviamente que si van a echar raíces miren por acá tienen algunas partes que están secas y estas son de rápido crecimiento y se pegan con mucha facilidad miren estas que como están de grandes bien podríamos cortarlas y pegarlas de una pero solamente la vamos a estar metiendo por ahí y que nos queden así miren ahora ya solamente nos resta colocarle lo que son las piedritas para que se nos queden estos arreglos bien bellos hermosos miren cómo nos ha quedado este y mire cómo nos está quedando como nos ha quedado el arreglo número uno que como les dije les voy a estar dejando por ahí en pantalla final para que vayan a ver este vídeo si es que no lo han visto y miren estos piecitos como se miran de hermosos miren cómo se vamos a recercar un poquito más y así es como se miran ellas miren ahora ya solamente resta colocarle lo que son las piedritas y ya tendríamos estos dos arreglos de plantas tropicales y ya saben verdad de que si ustedes quieren realizar estos arreglos pueden realizarlo sin ningún compromiso es para eso de que hacemos estos vídeos para que ustedes puedan tener ideas de cómo realizar estos arreglos de plantas tropicales arreglos de plantas suculentas y aunque yo no soy ninguna experta chicos pero me encanta realizar este tipo de de arte me encanta ver cómo se miran las plantas juntas de ver cómo crecen ellas y cómo ellas se ponen de hermosas y bueno pues chicos yo aquí me despido de ustedes bueno al final mis hijos le estarán colocando las piedritas que el señor me los bendiga y nos seguiremos viendo en un próximo vídeo si dios no está a la oportunidad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.